¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenistractos! Y en el día de hoy vamos a ver el mejor inventario posible de color morado. Vosotros lo habéis votado, ha sido el comentario con más likes. Así que ya me diréis cuál os gustaría que fuera el siguiente en los comentarios. Como siempre, en esta serie lo haremos con dos precios. El más barato posible, calidad-precio muy buena y luego nos iremos a precios muy elevados. Sabrá un poquito de todo, así que vamos al lío chicos y chicas, empezamos con pistolas baratas, estas dual veretas flora carnívora, a mi personalmente me flipan, como veis tiene bastante moradito, en Factory New cuestan 1,70€, pero si la queréis más baratas, algo desgastado, 0,50€, luego tenemos esta Five Seven que todo el mundo conoce, ensayo a la llama, que en Factory New cuesta 15 céntimos chicos y chicas, casi sin lugar a dudas es la mejor de este color, calidad-precio, luego imprescindible la Glock 18 Super Luna, ya depende de si queréis los buenos pattern, pero chicos y chicas, Factory New, la basiquita 1,30€, R8 Revolver Crazy 8, 8 loco Factory New, también cuesta 1,50€ y a mi personalmente me flipa, Luego tenemos la Tech Nine Sandstorm, aquí tenemos que hablar de patrones, esta es una skin que como sabéis tiene muchos patrones, unos morados más claros, otros más oscuros, el patrón 70 es el morado, intentad buscarlo por Steam y debería estar alrededor de 1 y 2 dólares, Os adelanto, es complicado chicos y chicas, normalmente este tipo de skin se busca más en páginas específicas como bug, pero probar suerte por el mercado de Steam, repito, entre 1 y 2 dólares este patrón 70, no busquéis otro más, Y por último, USP Loto Negro, me flipa, desde que salió esta skin el M4 también la he puesto, cuesta Factory New 7 dólares, si la queréis algo desgastado, es una skin que va por brillo, la tenéis por 1,50€. En cuanto a armas caras, vale, aunque he intentado ponerlas en el precio más barato posible, tenemos esta DSL Eagle Dragon Kumiko, que está a 30 dólares Factory New, me parece bastante cara, ha subido muchísimo, en algo desgastado está a 13, y luego tenemos esta USP de DPAT Púrpura, que se nota muchísimo el desgaste, por lo tanto esta sí que os pediría comprarla en Factory New a 16 dólares. Ok, turno chicos y chicas de subfusiles y escopetas, MAC 10 Discotec, sin lugar a dudas, una de mis MAC favoritas chicos y chicas, es un tono como rosado morado, es lo más cercano que he pillado, 10 dólares en Factory New, pero en algo desgastado a 2 dólares y se ve muy, muy, muy bien. Luego tenemos esta PP Bizon Space Cat, que también personalmente considero que está súper, súper top. Factory New, un dólar chicos y chicas, os dejo un precio muy, muy bonito y barato. Luego tenemos la UMP Moonrise, para acompañar, como sabéis, a esa Glock, a precio también de 1 dólar, un arma que también va por patrones, si os fijáis en la estrellita esa de la derecha, si lo tiene delante o en esa posición, cuesta más dinero en teoría, es un patrón como más raro. Vale, tenemos la South of Apocalipto, que está a 1 dólar con 40, personalmente esta es mi favorita, ¿vale? Luego tenéis también, si os mola, esta que es la Beso Amor, el problema es que en Factory New está a 9 dólares. Yo personalmente creo que esta es muchísimo más bonita, pero si preferís la anterior, también tenéis esa opción. Y por último, una ametralladora Centro Urbano. Pero, tío, es que la verdad, el inventario está súper, súper top, muy bien suener. Está, chicos y chicas, a 1,40. Y bueno, evidentemente tenía que poner la Lirio Salvaje, chicos y chicas. La MP9, con la cual podemos conseguir la Wild Lotus. El problema es que Factory New está a 2.000 dólares. Y otro problema que tiene esta arma, desde mi punto de vista, es que el descaste se nota una barbaridad si nos vamos a algo desgastado, bastante desgastado, ¿vale? Por lo tanto, si pudieseis, evidentemente, está complicado. Yo la pillaría a Factory New Minimalware como muy poco. Ok, turno de los rifles, que sé que os gusta muchísimo. AK-47 Nightwist, ese nocturno, es un arma que en algo desgastado, aquí ya a Factory New no la pongo, está a 9 dólares. Los rifles, como sabéis, son bastante más caros que otras secciones. Luego tenemos la Chromatic Aberration, chicos y chicas, este AWP, ¿qué es eso? Rosa, morado, me podéis decir que es un poquito rosa, la verdad, está a 6 dólares. Ok, vamos ahora a las famas, Age Eye Movement, perdonad, que como veis también tiene bastante moradito. No es mi favorita, no os voy a engañar, pero es la única que he encontrado a buen precio. Está a 7 dólares, esta famas, a mí personalmente, siempre, siempre, siempre me ha dado muchísimo mal rollo. Luego tenemos la G3 SG-1, bueno, el autonood de toda la vida. Fluxo o flujo, que está, bueno, es Flux, creo. En fin, algo desgastado, 7 dólares. De las más bonitas, la verdad, en autonood no hay muchas skins bonitas, y esta me gusta. Y M44 tenía que coger, por supuesto, la Desolate Space. Sin lugar a dudas, es uno de los mejores rifles que hay en el juego. Y colorcito morado, chicos y chicas, que está a 5 dólares. Ok, turno de pasar a lo bueno, turno de pasar a los rifles que valen bastante precio. Tenemos esta Neon Raider, piloto de Neon, chicos y chicas, que en Factory New está a 120. La podéis pichar en algo desgastado, creo que apenas se nota el desgaste en este arma. Bastante más barata y está también súper bien. En cuanto a VPs, yo creo que la joya de la corona, de hecho, sin lugar a dudas, diría que es la primera VP que ha existido en el juego. Es esta VP Lightning Strike, que está a 530 dólares. Ahora no está tan mal. Hace unos meses estaba casi a mil pavos. Yo flipaba. En el Counter-Site 2, este arma ha adquirido, o sea, se ve bastante mejor, ¿vale? Bueno, Galila R, Luz Negra Fénix. Chicos y chicas, me flipa esta Galil. Está a 60 pavos, Factory New. Es posiblemente mi favorita junto a la Cerbero, ¿eh? Muy, muy, muy top. Y por último, M4-1S. He escogido la Black Lotus, chicos y chicas, que está en Factory New a 30 dólares. No está nada mal. Otro arma por brillo. Si la queréis pillar más barata, algo desgastado, también lo podéis hacer. Cuchillo, chicos y chicas. Solo hay dos, ¿vale? Que tengan el color morado. Personalmente, yo creo que este es el mejor, ¿vale? El Freehand. Tiene mucho morado y es un arma que no se nota el desgaste del cuchillo. Va mucho por brillo, ¿vale? En Factory New, este cuchillo está a 160 dólares. ¿Os queréis rascar un poquito más el bolsillo? Tenéis la Bayonetta a 340 dólares. Sin lugar a dudas, muy, muy, muy top. Y deberíais, es un arma que, perdonad, es un skin que también va mucho por patrones, ¿vale? Revisadlos todos y buscar un patrón que se ajuste a lo que queréis. Y luego tenemos los ultravioletas. Personalmente, a mí no me gustan. ¿Por qué motivo? Se nota una barbaridad, pero una barbaridad el desgaste. Por lo tanto, siempre tienes que ir al Factory New. Y hay veces que notas hasta el desgaste. Yo soy muy tiquismiquis en eso, ¿vale? Y los ultravioletas yo creo que es una de las peores skins del videojuego por eso. Porque el desgaste, hasta en el mejor estado, se nota una barbaridad. Y bueno, aquí lo tenéis en el mejor estado que he encontrado. El Falcon estaba a 260 dólares y el Bayonetta está a 600. En cuanto a guantes, chicos y chicas, hay un par. Y hay mucha diferencia de precio. El primero son los Imperial Plate que tenéis aquí en pantalla. Parecen un mantel de la abuela. No os voy a engañar, pero hay a gente que le gusta. No son mis favoritos, no voy a engañar. En algo desgastado a 300 pavos. Y se ven guay, se ven muy guay. Eso sí, como digo, no son mis favoritos. El problema es que nos vamos al otro extremo, que son los Pandora Box. Algo desgastado estos guantes son 4.700 pavos. Imaginaros Factory New. Son muy bonitos, sin lugar a dudas, los mejores guantes morados. Pero entiendo que es lo más caro que vais a tener que comprar, sin lugar a dudas. Así que, si queréis haceros el inventario morado, empezar por unos. Y a lo mejor ya, poquito a poco, intentar ir a por los otros. Si es que se le dedicáis horas al juego y os flipa. Pues chicos y chicas, este ha sido el inventario morado. Yo creo que han quedado inventarios muy, muy guays. Si hay alguna sugerencia que tengáis de otras skins, por favor, hacedmela saber en los comentarios. Decidme también qué color queréis que sea el siguiente episodio. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestro apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!